¿Qué tal amigos? Soy Luciano Morán y estamos aquí para presentarles este nuevo proyecto que estoy lanzando para todos ustedes. Vamos a lanzarlo este mes de mayo por Canal 33 y se llama Luciano Desenchufado. ¿De qué consiste? Pues básicamente es una plataforma para promover al artista nacional con su música original. Donde estamos invitando a grandes artistas como Alexander Martínez, Henry Mejía, Rafael Alfaro, también Omar Pereira desde Australia y muchos más que vienen en cola, también artistas internacionales, donde cantarán sus canciones originales en vivo para todos ustedes con una versión más acústica. Así que pendientes de este nuevo programa que lanzamos por Canal 33 en mayo. Y otro dato importante que quiero compartir con todos ustedes es que estén pendientes de mis redes sociales y cómo lo pueden hacer es en el www.lucianomorán.com porque vamos a lanzar el nuevo sencillo de la mano de un gran amigo y también un gran artista salvadoreño, Wino Francia, Una Vida. Así que pendientes. Y les vamos a cantar un pedacito para que ustedes también estén emocionados y se dice así. He caído ya no sé ni cuantas veces, otras tantas me he quedado lastimado, pero nunca me he visto derrotado, porque con tu amor mi fuerza siempre crece. www.lucianomorán.com